LUNES 2 DE OCTUBRE MEMORIA DE LOS SANTOS ÁNGELES CUSTÓDIOS LAUDES ORACIÓN DE LA MAÑANA Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor a quien sirven los ángeles. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como el Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Venid, adoremos al Señor, a quien sirven los ángeles. El Señor enviará a su ángel contigo y dará éxito a tu empresa. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjunia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea Dios que envió a su ángel y libró a sus siervos que en él confiaron. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzarlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Agua del espacio, bendecida al Señor. Ejército del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensalzarlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. El salsaldo con himnos por los siglos. Hijo de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdote del Señor, bendecida al Señor. Siervo del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Cesarías y Misael, bendecida al Señor. En salsaldo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En salsémolo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Bendito sea Dios que envió a su ángel y libró a sus siervos que en él confiaron. Alabad al Señor todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Lectura del Libro del Éxodo Voy a enviar un ángel delante de ti para que te cuide en el camino y te conduzca al lugar que te he preparado. Pórtate bien en su presencia y obedécelo. Palabra de Dios Delante de los ángeles, tañeré para ti, Dios mío. Delante de los ángeles, tañeré para ti, Dios mío. Y daré gracias a tu nombre, tañeré para ti, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Delante de los ángeles, tañeré para ti, Dios mío. Lectura del Libro del Profeta Miqueas El Señor juzga a su pueblo Escuchad lo que dice el Señor, el pleito del Señor con su pueblo. En pie pleitea con las montañas que escuchen tu voz las colinas. Escuchad montañas, el pleito del Señor, vosotros inalterables cimientos de la tierra. El Señor pleitea con su pueblo, con Israel se querella. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y te libré de la servidumbre. Yo te envié a Moisés, a Arón y María. Pueblo mío, recuerda lo que planeaba Balak, rey de Moab, y lo que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que reconozca las hazañas del Señor. ¿Con qué me presentaré al Señor y me inclinaré ante el Dios excelso? ¿Me presentaré con holocaustos con terneros de un año? ¿Le agradarán al Señor mil bueyes y miriadas de ríos de aceite? ¿Le ofreceré mi primogénito por mi falta, el fruto de mis entrañas por mi pecado? Hombre, se te ha hecho saber lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti. Tan solo practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. La voz del Señor llama a la ciudad. Es un acierto temer tu nombre. Escucha a tribu y asamblea de la ciudad. ¿Tendré que soportar crímenes, riquezas fraudulentas, medidas menguadas y vergonzosas? ¿Sería yo justo aceptando balanzas fraudulentas, bolsas de pesas falsificadas? Sus ricos resuman violencia, mentiras sus habitantes, lo que dicen puro engaño. Pues yo también he empezado a golpear, a destrozar a causa de tu pecado. Comerás y no te saciarás. Tu basura estará en medio de ti. Lo que guardes se perderá. Entregaré a la espada lo que se pierda. Sembrarás y no cosecharás. Prensarás la aceituna, pero no te ungirás con aceite. Pisarás la uva, pero no beberás vino. Se te ha dado a conocer, hombre, lo que es bueno, lo que Dios desea de ti. Simplemente que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Lectura del sermón de San Bernardo Abad Que te guarden en tus caminos A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Den gracias y digan entre los gentiles. El Señor ha estado grande con ellos. Señor, ¿qué es el hombre para que le des importancia? ¿Para que te ocupes de él? ¿Por qué te ocupas ciertamente de él? Demuestras tu solicitud y tu interés para con él. Llegas hasta enviarle tu Hijo único. Le infundes tu espíritu. Incluso le prometes la visión de tu rostro. Y para que ninguno de los seres celestiales deje de tomar parte en esta solicitud por nosotros, envías a los espíritus bienaventurados para que nos sirvan y nos ayuden, los constituyen nuestros guardianes, mandas que sean nuestros hallos. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Estas palabras deben inspirarte una gran reverencia, deben infundirte una gran devoción y conferirte una gran confianza. Reverencia por la presencia de los ángeles, devoción por su benevolencia, confianza por su custodia. Porque ellos están presentes junto a ti y lo están para tu bien. Están presentes para protegerte, lo están en beneficio tuyo. Y aunque lo están porque Dios les ha dado esta orden, no por ello debemos dejar de estarles agradecidos, pues que cumplen con tanto amor esta orden y nos ayudan en nuestras necesidades que son tan grandes. Seamos pues devotos y agradecidos a unos guardianes tan eximios. Correspondamos a su amor, honrémoslos cuanto podamos y según debemos. Sin embargo, no olvidemos que todo nuestro amor y honor ha de tener por objeto a aquel de quien procede todo, tanto para ellos como para nosotros, gracias al cual podemos amar y honrar, ser amados y honrados. En él, hermanos, amemos con verdadero afecto a sus ángeles, pensando que un día hemos de participar con ellos de la misma herencia y que mientras llega este día, el Padre los ha puesto junto a nosotros a manera de tutores y administradores. En efecto, ahora somos ya hijos de Dios, aunque ello no es aún visible, ya que por ser todavía menores de edad, estamos bajo tutores y administradores, como si en nada nos distinguiéramos de los esclavos. Por lo demás, aunque somos menores de edad y aunque nos queda por recorrer un camino tan largo y tan peligroso, nada debemos temer bajo la custodia de unos guardianes tan eximios. Ellos, los que nos guardan en nuestros caminos, no pueden ser vencidos ni engañados y menos aún pueden engañarlos. Son fieles, son prudentes, son poderosos. ¿Por qué espantarnos? Basta con que los sigamos, con que estemos unidos a ellos y viviremos así a la sombra del Omnipotente. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. No se te acercará la desgracia ni la plaga llegará hasta tu tienda. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió, No se lo impidáis. El que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los ángeles son espíritus destinados a una misión, enviados en servicio de los que han de heredar la salvación. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos los ángeles son espíritus destinados a una misión, enviados en servicio de los que han de heredar la salvación. Adoremos, hermanos, al Señor a quien proclaman los ángeles a una voz, y digámosle con gozo, Bendecid al Señor todos sus ángeles. Tú, Señor, que has dado órdenes a tus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos, condúcenos hoy por tus sendas, y no permitas que caigamos en el pecado. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Haz que te busquemos a ti en todo lo que hagamos, y seamos así semejante a los ángeles que están viendo siempre tu rostro. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Concédenos, Señor, la pureza del alma y la castidad del cuerpo, para que seamos como tus ángeles en el cielo. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Manda, Señor, en ayuda de tu pueblo al gran arcángel Miguel, para que nos sintamos protegidos en nuestras luchas contra Satanás y sus ángeles. Bendecid al Señor todos sus ángeles. En un momento de silencio podemos hacer nuestras intenciones libres. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oh Dios, que en tu providencia amorosa te has dignado enviar para nuestra custodia a tus santos ángeles, concédenos atento a nuestras súplicas, vernos siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de su compañía, por nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.